Saludos amigos de 3030, que bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía, estamos en vivo a través de la señal de TSI. Esta noche mis distinguidos invitados aquí en el programa de hoy, el analista político, don Juan Ramón Martínez, el sociólogo, ex catedrático universitario, don Pablo Carías, don Pablo gracias por estar aquí, el senador Martínez gracias por estar aquí en 3030, son muy amables en aceptar esta invitación. Es un placer estar aquí contigo, de verdad. Para poner en contexto el programa de esta noche, y el por qué don Juan Ramón y don Pablo Carías están aquí, o quisiera decir un par de cosas nada más. Todos hemos sido testigos, como en los últimos años, en Centroamérica, se ha fortalecido por un lado, y hemos visto cómo ese fortalecimiento de la lucha contra la corrupción ha tenido sus resultados. Expresidentes, están en la cárcel, exministros, empresarios, basta ver Costa Rica, Guatemala, El Salvador, con sendas de acusaciones, y ahora, más recientemente aquí en Honduras. Pareciera que es una ola indetenible que esto es así y que va a continuar, y que va a arrasar con todo lo que huela a corrupción. Indistintamente si es político o no. Más recientemente aquí en el país, la presencia de la Masi, por ejemplo. El convenio que a través de la Masi se hace con el Ministerio Público para la creación de la OFESIC, esta oficina especial del Ministerio Público y la Masi para luchar contra la corrupción y la impunidad en el país. Luego los juzgados anticorrupción que se inauguraron recientemente en el Poder Judicial. El ataque frontal al tema de la corrupción en el Ministerio Público al mando del abogado Oscar Fernando Chinchilla. Vemos como, por ejemplo, en este año, la Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Red de Diputados, y más recientemente el caso Pandora. Y aquí en este programa hemos hecho referencia y nuestros invitados, analistas, han dicho y han anunciado, viene un nuevo Pandora, hay un Pandora 2. Y hay quienes dicen que se atreven a decir que hay un Pandora 3. Y entonces comienzan los señalamientos. ¿Y quiénes serán? Ahora vienen más liberales porque ya han acusado suficientes nacionalistas. O vienen más nacionalistas. Vienen más liberales. Vienen ahora de libre. Y luego vienen empresarios. Entonces se ha desatado una especie de rumor y de acusaciones, de señalamientos, unos con otros. Y yo quisiera que esta noche, tanto ustedes, don Juan Ramón, como don Pablo, hicieran una lectura de qué es lo que está pasando con respecto al tema de la corrupción en el país. Porque me llamó mucho la atención un artículo que leí esta semana que decía, en nombre de la democracia estamos destruyendo la democracia. Todo esto que está pasando ahora, yo quisiera que ustedes nos dijeran por qué es, cuál es el beneficio, cuál es el perjuicio, y cuál es la manera correcta de interpretarlo y de verlo. Yo creo, Edgardo, que hay un punto de partida en el que probablemente los tres de nosotros coincidimos. Y es que la corrupción es una acción ilegal que ofende a la sociedad, afecta al país y compromete la existencia de Honduras. Eso no admite discusión. En lo que yo no me siento muy cómodo es que la lucha contra la corrupción tenga que mezclarse con el espectáculo, en primer lugar. La captura, por ejemplo, de la esposa del expresidente Lobo Sosa, fue una exhibición desproporcionada de fuerza en contra de una mujer. A mí me parece que estaban estrenándose con uniformes militares, con aparatos y útiles de combate, como que iban a enfrentar una fuerza desproporcionada. La segunda cosa es que no se nota que el esfuerzo esté destinado a castigar a los culpables y hacer justicia. Uno tiene la impresión que hay un poco de voluntad, ánimo de venganza. Me lo confirma el artículo publicado por la señora Castellano del CNA, que incluso quiere dividir a los corruptos entre los que duermen con sábanas de seda, los que duermen con sábanas de otro material. Yo no soy experto en este tipo de textiles. Pero a mí me parece que la justicia tiene que ser sobria, eficiente. La justicia en El Salvador, para capturar a los expresidentes, no fue un espectáculo. En cambio, en Costa Rica, cuando a Miguel Ángel Rodríguez, que había sido nombrado secretario general de la OEA, lo llevaron para bajarlo, le pusieron esposa, porque era parte del espectáculo. Es decir, el público lo que quiere es sangre, entre comillas. Hay que ofrecerle pan y circo al público. Y la otra cosa que a mí me preocupa es la presión externa sobre nuestro sistema judicial. A mí me parece que nadie en Honduras se atrevería en Estados Unidos a darle una recomendación pública, desde la embajada de Honduras, a un juez en los Estados Unidos. Y aquí la señora Fulton incluso incita, casi ordena, a la gente del Poder Judicial para que determine que sus resoluciones van a castigar a fulano, a su tarno y a mengano. Y una última cosa es que todavía hay rastros de sectarismo, en el sentido de que el corrupto es el enemigo mío. El amigo mío no es corrupto. El enemigo ese tiene todos los defectos. Por eso hay alguna gente que se ha estado preguntando, Bueno, ¿y por qué solo liberales y nacionalistas? Ajá, ¿y los del gobierno de Zelaya Rosales? ¿Dónde están? Y hay alguna gente que incluso está diciendo, Bueno, esto sin duda es una conspiración. Ya escuché yo la palabra conspiración en el sentido de facilitar una solución política en el cual un cuasi-colega nuestro tenga pavimentado el acceso para llegar al poder. O sea, parte del hecho, como usted bien lo dice, que nadie puede estar en desacuerdo en la lucha contra la corrupción, en combatir la corrupción. Definitivamente. Pero que esto no se convierta... En un espectáculo. En un circo, en un linchamiento, en un morbo, en un circo. Y además que no sea motivo para que se pierda la soberanía del país por medio de la intervención abusiva de gente del exterior que nos debe respetar a nosotros. Yo respeto a los demás países, pero exijo que se respete el mío también. ¿No, Pablo? Sí. Quedas por la última parte de mi amigo, Juan Ramón. Yo creo que el respeto se gana. El respeto se construye. El respeto se logra cuando hay desarrollo. Cuando los líderes políticos actúan en correspondencia con los intereses nacionales. El problema es que nada de eso ha ocurrido. Hemos tenido una clase política que ha sido traidora, digamos, a los intereses nacionales. A mí no me sorprende tanto que la comunidad internacional, hoy pareciera que hemos cambiado las posiciones con Juan Ramón. Y eso es malo. Ya por poco lo estoy oyendo decir gringos fuera de Honduras. Y usted decía, usted lo hubiera hecho eso en los 70s, en los 80s. Lo decía. Lo decía, perdón. Pero, ¿cuál es el problema? Y ahora usted dice, gringos, huelcón, Honduras. Que vengan. No. Si está muy raro. ¿Cuál es el problema? Hay una verdad histórica, ¿no? Es decir, las relaciones que el país ha mantenido desde siglos han sido relaciones de entrega. Han sido relaciones de saqueo. Y no se puede negar que los países desarrollados se desarrollaron gracias a nuestro subdesarrollo. Y nos ayudaron a deconstruir instituciones en vez de construir instituciones fuertes. Ahora, el problema es que la comunidad internacional aporta significativamente a nuestra economía. Si no, el 25 al 30% del presupuesto nacional está constituido, tengo entendido. Con donaciones. Préstamos concesionados. Préstamos del Banco Mundial. Y esta gente y este organismo y estos países quieren ver resultados de eso. Ya los pueblos europeos y el pueblo de Estados Unidos y el propio Trump, así como la población de aquí, se utilizó mucho la palabra el hartazgo, se hartaron de tanta corrupción en muchos países de América Latina. Y hoy empiezan a reclamarnos. Yo en aras de aquella verdad, de esa verdad histórica, la verdad siempre es concreta. Y hay que verla en su contexto. Pues yo digo que si nuestra casa está incendiándose, pues en una coyuntura como esa, uno puede pedir ayuda de los vecinos. Y no va a reclamar nada porque los vecinos entren a ayudarle a sacar las cosas. Al contrario, vamos a invitarlos. Vengan. Nuestra casa se está incendiando. Honduras es nuestra casa, ¿no? Nuestra casa se está incendiando. Y nada de lo que está ocurriendo ahorita en términos de la lucha contra la corrupción estuviera sucediendo si no hubiese presión internacional. ¿Cuál es la debilidad que veo? Que esto no necesariamente va a generar institucionalidad democrática para el combate a la corrupción y que una vez que la comunidad internacional quita el dedo de nuestros problemas de corrupción, la corrupción de nuevo va a cambiar. Porque también el problema de la corrupción es un problema cultural. Pero yo creo que esa es la razón básica por la cual la lucha contra la corrupción en los últimos años se ha empoderado en muchas naciones del continente y del mundo. Porque la corrupción es vieja, pero la preocupación de los países desarrollados empieza a ser reciente. Porque ellos ven que la corrupción en los países nuestros no solamente drena los recursos que ellos nos prestan o nos donan, sino que también genera procesos sociales que al final a ellos les va a afectar. Un ejemplo. Esos casi 300 millones de lempiras que fueron a parar a bolsa de particulares que estaban destinados a la agricultura. En mi comunidad, por ejemplo, yo llegué con mucho sueño, con mucho optimismo a querer sembrar una manzana de tomates, de chiles. Hombre, fui iluso. No hay ninguna ayuda. Bueno, pero sí hubo dinero para esos. O sea, en nombre de la producción. En nombre de la producción. En nombre de esos proyectos. Correcto. ¿Y qué ha pasado en mi pueblo? Bueno, solo este año he visto que hay unos 10 jóvenes que han emigrado para los Estados Unidos. Porque los precios de los productos agrícolas están bajos. No hay subsidio. No hay ayuda. Las ayudas a cuentagotas. Y es sectorializada. Y a veces ya hay con propósitos políticos. Entonces, en su opinión, esto que estamos viendo es gracias a la presión internacional. Es gracias a la presión internacional. Y bienvenida a la presión internacional. No es lo mejor. Lo ideal sería que nosotros mismos... ¿Una presión internacional abierta, sin límites? Pues yo diría que casi es abierta. Porque uno escucha a funcionarios de la embajada estadounidense aquí en el país y a miembros de la comunidad europea, de la Unión Europea, que se pronuncian en torno a este tema, que lo hacen casi públicamente. Pero yo digo... ¿Y usted dice que está bien? Pues yo digo que a falta de pan, torta son buenas. ¿Verdad? Entonces, yo creo que no es lo mejor. Pero, idealmente, quisiéramos algo diferente. Pero no es posible. Nuestros políticos jamás entendieron que la corrupción le hace daño a la nación y le hace daño a ellos mismos. Hoy tenemos un sistema... Usted hablaba de cómo esto está contaminando a los nacionalistas, a los liberales, eventualmente a los de libre. El sistema, todo el sistema político está corroído. Y ese es el elemento perverso. ¿Y hay que votar ese sistema político? Es que no lo vamos a votar. Es un sistema que se está despedazando solo. Se está cayendo solo. Y la población va a ir percibiendo poco... Es más, ya lo percibe. Claro. Cuando se hacen investigaciones acerca de la percepción de la población, acerca de los políticos, la percepción es muy negativa. Contradictoriamente, todavía hay un 50% de la población, en la mayoría de los países latinoamericanos... Ahí es donde surgen estas cuestiones populistas. Ahí empieza la bolsa solidaria, el bono tecnológico a operar para ganar votos. Y al final la población no le importa si es de derecha o de izquierda. Lo que quiere es que le resuelvan el problema de corrupción, el problema de comida, el problema de desempleo. El problema inmediato. Y después terminan votando por quien sea. Y aquí es donde me parece que tenemos que centrarnos. Yo creo que los tres estamos de acuerdo que hay un problema. Evidentemente. Hay una crisis sistémica en que los partidos políticos se han deteriorado. La relación de respeto entre el elector y el político ha desaparecido. No hay respeto alguno. No hay consideración. No hay confianza en el político y el político no siente responsabilidad. Es decir, que el país está en crisis. Yo no quiero aceptar esa metáfora tuya que haría de la casa incendiada. Yo creo que todavía no está incendiada la casa. Está crujiendo. Está agarrando fuego. Está crujiendo y nos puede caer encima. ¿Es posible salvarla? Yo creo que sí es posible salvarla. Pero en primer lugar, a mí me parece que hay que asumir la responsabilidad de que todos, de alguna manera, por error, por omisión o por indiferencia, todos somos responsables. Si asumimos el concepto de que todos somos responsables, en consecuencia, todos los hondureños debemos asumir la responsabilidad de atacar los males, pero construir una institucionalidad que pueda suplir a aquella que ha fallado. Porque crear vacíos en el espacio político son muy peligrosos. Sí, porque decía don Pablo, el sistema político se está desgranando, se está derrumbando, se está cayendo. Cuando dice el sistema político es partido nacional, partido liberal, libertad de refundación y cualquier otro... Todos los que van surgiendo. Sí. Todos los que van surgiendo. Ahora, yo no estoy seguro... ¿Es el momento entonces como para traer aquella frase de 2009 para acá? ¿Es el momento de refundar el país? No, yo creo que la palabra no es esa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reconstruir la institucionalidad democrática. Porque realmente, aquí en el país, nosotros lo que hemos tenido son remedios de práctica democrática. Es decir, el sistema democrático nuestro ha sido más hipócrita y falso que otra cosa. Es decir, más electorero, más clientelar. Don Juan Ramón, pero es hora que los políticos entiendan que no pueden seguir con estas prácticas. Definitivamente. O sea, estas cosas no pueden seguir. Pero ellos no van a entender. ¿Usted cree que los políticos nuestros se están revelando ante eso? No. ¿Usted cree que los políticos están entendiendo esto? Todavía no lo entienden. Hay que obligarlos. No, un corte comercial. Ya regresamos. Un momentito, ya volvemos. Don Juan Ramón Martínez, analista político. Don Pablo Carías, sociólogo, es catedrático universitario. Decíamos, los políticos tienen que entender, funcionarios de gobierno deben entender que estas prácticas de corrupción, que don Pablo decía es histórico, esto no puede seguir siendo así. Y no solo eso. Pero usted decía, no lo están entendiendo. No, no lo están entendiendo. Pablo se refirió muy tangencialmente a la indignación. Es decir, hay indignación, hay molestia, hay disgusto, hay enojo, hay rencor en el pueblo. No solo hacia los políticos, sino que hacia el gobierno y hacia la mayoría de las instituciones. Cuando yo le decía hace un momento que todo este tipo de cosas, de acusaciones, hay muchos que se atreven a decir, bueno, viene un Pandora 2, y en el Pandora 2 viene fulano, sultano y mengano. Y en el Pandora 3 viene sultano, mengano y perisejo. Y hay quienes se atreven a decir, no, este gobierno no termina. ¿Ha platicado usted como que ha escuchado eso? Y hay alguna vez que no, este gobierno no pasa de seis meses. Este gobierno no termina. Hay gente que incluso cree que... No sé si eso será cierto, ¿no? No sé si es bueno decirlo aquí públicamente o no. Es que no es que sea cierto o sea mentira, es que la gente lo está sintiendo. Son las percepciones que tiene la gente. Y esto a la larga crea un clima de inseguridad y desconfianza, que por un lado es posible que tengamos éxito en la lucha contra la corrupción, pero paraliza el sistema económico mucho más. ¿Pero no cree que eso está propiciado, por ejemplo, por hechos como lo que usted decía al inicio? Las acusaciones que se vuelven espectáculo. Sí. Las acusaciones que se vuelven una especie como de venganza. El hecho de que el sistema no sea neutral. Sí. Y además... Cuando me digo el sistema no sea neutral, pero el de los operadores de justicia. Exacto. Porque ahora hay jueces que son liberales, jueces que son cachurecos, jueces que son de libre, e incluso yo creo que hay algunos jueces que simpatizan con la gana. Estamos de acuerdo aquí con la lucha contra la corrupción. ¿Están de acuerdo ustedes con la metodología que se está empleando en la lucha contra la corrupción en Honduras? Yo no estoy absolutamente de acuerdo con toda esa metodología. A mí me gustaría que fuese una metodología mucho más centrada en la voluntad de los jueces que el sistema de la fiscalía haga la presentación de sus pretensiones. ¿Le parece, por ejemplo, que este cambio en la Masi, que viene a hacerse cargo de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, este señor Guimaraes, que ha sido fiscal toda su vida... Eso es muy positivo. ...versus el señor Jiménez, que era un político... No, Jiménez era un político de carrera, este señor es un fiscal. Y me parece que tengo la impresión que una persona como más sosegada... No, pero el estilo puede ser diferente. Puede ser diferente, pero que continúe. La esencia va a ser la misma, porque el problema es que los dos... Es que estamos de acuerdo con la esencia. ...no tiene mandato. ¿Sí o no? Con el fin, estamos de acuerdo. Con el fin, sí, estamos de acuerdo. Lo que queremos es el espectáculo. Sí, sí, eso es el espectáculo. Porque el espectáculo genera expectativas y cuando no se cumple, ¿qué pasa? Claro, va a venir una nueva frustración. Como yo lo anticipaba. Así como nos dijeron a nosotros que en la medida en que se redujera el índice de mortalidad, de homicidios, por homicidios y por asesinatos, las cosas iban a mejorar. Ha bajado y las cosas no han mejorado. De repente, cuando tengamos a la mitad de la clase política, por ejemplo, en la cárcel o en los batallones, nos vamos a dar cuenta que las cosas no han cambiado. Es decir, porque no hemos tocado el elemento central del país. Y aquí, de repente, va a haber otra conversión, Carías. Es que hemos descuidado el modelo económico. Bueno, eso es muy importante. No hemos, no nos hemos preocupado. Y en el ejemplo que tú pusiste, seguir creyendo en la agricultura para desarrollar este país, es retrotraernos a los 60 del siglo pasado, en que Cepal nos empujó en esa dirección, a que había que sacrificar a los agricultores para que después los empresarios de la ciudad iban a tener dinero e iban a industrializar el país. Y eso no ocurrió. Pero en gran medida tiene... Esa teoría que... Perdón, solo para agregar, don Pablo. Esa teoría que estaban argullando los transportistas con el tema de las 23 lempiras a la rebaja en el galón de combustible. Decían, cuando baje la gasolina, va a bajar la canasta básica, va a bajar el precio de los frijoles, va a bajar la energía eléctrica, va a bajar esto, va a bajar todo. O sea, ¿y cuántas ocasiones hemos tenido aquí que baja el combustible y no pasa nada? Lo que sube, sube, se queda arriba. El caso de la agricultura... No, y al final, ¿en qué quedó? Un aumento de la tarifa. Y se acabó la huya. Lo otro era ilusorio. Lo real era el aumento de la tarifa. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Sí, eso es en el fondo. Ahora, pero el tema de la agricultura tiene que ver con algo más delicado, que es también con el modelo económico. Tenemos un modelo económico globalizado, donde a los países pobres, por ejemplo, les prohíben dar subsidios a los agricultores, mientras ellos, los países desarrollados, sí dan subsidios. ¿Cómo van a tener capacidad de competir nuestros productores de maíz, de frijoles, de granos básicos, con aquellos productores de Estados Unidos que le dan enormes cantidades de dinero? Pero, además, somos tan torpes que suscribimos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que en este momento debíamos de estar luchando para que se revise, porque ese está en contra de los intereses de Honduras, utilizando el mismo argumento, es que nada está funcionando. Es que no solamente es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis cultural, es una crisis en todos los sentidos, medioambiental, porque ya incluso estos tratados de libre comercio, al parecer ni los propios Estados Unidos están satisfactorios. ¿Estás hablando con la metodología que se está utilizando en contra de la corrupción? ¿En la lucha contra la corrupción? Para retomar un poquito de la mitad. Bueno, no, yo creo que la lucha contra la corrupción hay que hacerla, a mí me parece que es correcta. Sí. Lo que ocurre es que... Todos coincidimos en eso. Hay que construir institucionalidad. Que no se está construyendo. Y lo que estamos haciendo es, se está haciendo como... Hemos llegado al extremo que lo que se quiere es que es el hinchamiento público. Sí, sí. Y disfrutemos de eso, ¿verdad? Y ahora pongan a fulano. Y ahora traigan a sultano, ¿verdad? Sí. Como que crucificanlo ahora ahí públicamente. Lo que ocurre es que este es un pueblo, el pueblo hondureño es un pueblo, hay uno de justicia. Y ya, ya, villitas, estamos viendo estos espectáculos. Veamos, por ejemplo, el caso de Pandora. Vean ustedes la lista de los abogados. Los abogados más calificados, los más cotizados. Yo creo que Juan Ramón tuviera un conflicto jurídico. No tendría la capacidad para ir a hablar con estos abogados, con estos togados que los Pandoras han ido a escoger. Son muy costosos. Hasta en eso los pobres están indefensos. ¿Y qué pasó ahí en el caso Pandora, por ejemplo, en su opinión? ¿En el caso Pandora? Sí, señor. El caso más vergonzoso que se ha conocido y más visible en la historia de la... No, pero me refiero, ¿vergonzoso al hecho? Que está probado que sacaron dinero de ahí, evidentemente que lo es. Sí, correcto. Y que es un acto ilegal, condenable y todo de todo punto de vista. Pero me refiero, es decir, no solo veamos el caso Pandora, por eso yo le dije al inicio, caja chica de la dama, pacto de impunidad, red de diputados. O sea, todo el sistema este, y usted lo graficó así, se está desgranando, se está derrumbando. ¿Qué hacer, don Pablo? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo está bien. Lo que yo quisiera es que esto tuviera continuidad y que se generara una institucionalidad, pero ese es mi deseo. Esa no es una tarea muy fácil. Porque si hay algo que es difícil, es cambiarle la mentalidad al ser humano. Y la mentalidad del corrupto es una mentalidad que va rompiendo y va sumando a todo el tejido social. ¿Y usted cree que, no, no, es decir, los políticos y empresarios, funcionarios de gobierno, todos en general, periodistas, medios de comunicación, todos, iglesias, analistas, sociólogos, académicos, intelectuales, ¿estamos claros de eso? Sabemos del daño de la corrupción. ¿Estamos claros de que esto no puede seguir como está siendo? Sí, lo que no tenemos es conciencia. Hay sectores que se están revelando ante esto. No vamos a permitir que esto continúe, es decir, que esta lucha contra la corrupción continúe. Y hay que ver qué zancadía le metemos a esto. Si no hay cumplimiento... O sea, tenemos que tener conciencia de que esto no puede seguir así. Pero de la conciencia solo se construye por dos vías. Uno, por una formación personal, autoconciencia, y la otra es por la obligatoriedad. Es decir, la norma tiene dos propósitos. O estimular una práctica buena o obligar a alguien a que la practique. O con las sanciones que estamos viendo ahora. Con las sanciones, las sanciones. Don Ramón. Esas son las sanciones. Y esas sanciones son correctas. Lástima que no son concluyentes. Porque vea, en este caso particular, usted me decía el caso Pandora. Bien, los abogados pedían una reforma del artículo 184. Que habla del delito de lavado de activos. De lavado de activos. Y no sé si don Pablo también lo escuchó, lo leyó o prestó alguna atención a la recomendación número 18 de 25 que dio el viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si repararon ustedes en esa recomendación que tiene que ver con el artículo 184 del Código Procesal Penal. Vamos a un corte comercial y regresamos con ese dato interesante. Y que yo creo que aporta también al análisis de don Ramón Martínez y don Pablo Carías. Como ustedes saben, el artículo 184 del Código Procesal Penal, don Juan Ramón, don Pablo y amables televidentes, establecen ahí una serie de delitos en los cuales el juez no puede otorgar al acusado medidas sustitutivas a prisión. Sino que tiene que ir a prisión. Prisión preventiva. Mientras dure el juicio. Así se declara culpable o inocente al final. Pues bien, entre esos delitos está lavado de activos. Evasión fiscal, asociación ilícita, etcétera, etcétera. Creo que son como 19 o 21 por ahí. Pero, este viernes, que concluyó la visita aquí a Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió una serie de recomendaciones en su informe, que creo que son 25 al final. La número 18, quiero compartirla con ustedes y que ustedes me den su opinión sobre este asunto porque coincide con la opinión de diputados y de algunos abogados que consideran ese artículo 184 del Código Procesal Penal como violatorio de la Constitución de la República. Vean lo que dice este artículo. Esto lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La recomendación número 18. Artículo 184 del Código Procesal Penal. Es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le está diciendo al Estado de Honduras, señores, deroguen ese artículo del Código Procesal Penal. Sí, y es que originalmente el Código Procesal Penal hondureño era garantista porque la prisión preventiva tiene una finalidad exclusivamente, que el acusado no se vaya a fugar. Pero si tiene suficiente arraigo, si puede asegurar su presencia en el país para desde la libertad enfrentar la decisión de los jueces, el juez le otorga medidas cautelares diferentes a la prisión. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta de la SID? Totalmente de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por una razón bien sencilla. Estos organismos internacionales también caen en la trampa. Pero hace poco dijo usted que estaba bien, que vinieran los organismos internacionales y que gracias a ellos la corrupción había avanzado en Honduras. El gobierno de Estados Unidos no está de acuerdo con esa recomendación de la SID. Ah, pero permíteme, Pablo. No estoy de acuerdo. Permíteme, Pablo. Estoy convencido. Ayudarte en tu reflexión. En la legislación de los Estados Unidos, la prisión preventiva es excepcional porque le corresponde al juez. Y si tú ves, incluso la mayoría de los que se han presentado a los tribunales les han dictado medidas cautelares. Pero ¿cómo va a comparar usted el tema de la justicia de Estados Unidos, de Suecia, de Suiza, con el sistema jurídico de los países de América Latina? Querer uniformar la legislación en esta materia a nivel del concierto de las naciones es un absurdo. Cada país tiene su propia particularidad. Si nos atenemos a algunas agencias de la ONU, algunas agencias, no todas, y de la organización de Estados Unidos, en América Latina nos quedamos sin gobierno. Esa es la realidad. Porque hay un énfasis, hay un énfasis, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos. Y yo creo que los derechos humanos hay que defenderlos. Es correcto. Pero en el marco de la defensa de los derechos humanos no se efectúan particularidades de los países. Yo he visto el mismo... O sea, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a esta propuesta que hace de derogar ese artículo que impide las medidas sustitutivas, lo hacen en defensa de los derechos humanos. Pero, en su opinión, no debe particularizar... No se debe aplicar en Honduras. Transgrede principios para los cuales, en el caso particular de Honduras, se vuelven necesarios. Si usted la acción penal no la castiga lo suficientemente, lo que va a tener, al final de cuentas, es una actividad delictiva que va a cambiar. Porque esa medida sustitutiva, usted dice que lo hacen bajo cualquier agente... Para evitar que se fuguen. Para evitar que se fuguen. Ese no debe ser la finalidad. El que comete un delito debe ser un castigo. Ah, pero... Por sí mismo. Pero no porque vamos a encerrarlo porque se va a fugar. Y entonces, solo los pobres van a estar en la cárcel porque son los únicos que se pueden fugar. No, no, permíteme una cosa. Mira, la Constitución de la República garantiza la presunción de inocencia. Tú eres inocente hasta que el juez competente haya determinado que eres culpable. Y mientras tanto, ¿qué? Tú tienes derecho a defenderte. Tú tienes derecho a defenderte en libertad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay alguna gente que pasa 10 años en la cárcel. Y al final, el juez dice, no, es inocente. Y esos 10 años en la cárcel, ¿el Estado se los va a reconocer? Porque es que es asunto de respetar el derecho humano del pobre, del gordo, del flaco, del rico, del blanco y del negro. Es como el Santo Papa acaba de modificar el catecismo. En el catecismo de nosotros los católicos se aceptaba, en ciertos casos, la aplicación de la pena de muerte. Ahora, el catecismo ha dicho no a la pena de muerte. Pero que pasa que los abogados tienen un principio, y él es abogado. Y que me gusta mucho que dice que quien hace las leyes es la trampa. Ya digital, los políticos se han venido cuidando de todo este tema de la corrupción y han venido haciendo reformas diversas en toda la codificación del país para sentirse liberados, sentirse libres. ¿Por qué presentaron seis demandas de inconstitucionalidad sobre este artículo? Estuvieron como más de un mes, no les resultó, porque la corte dijo aceptar esta acción de estos abogados es ponernos en evidencia de que estamos actuando en complicidad con el caso Pandora. Pasó más de un mes que no es habitual. Cuando todo fue arreglado, se dio la orden. Pero la Sala Constitucional no se ha pronunciado sobre ese recurso de inconstitucionalidad. ¿Y no lo va a pronunciar? No lo sé, pero no se puede anticipar. Pero lo importante es que la Comisión de Derechos Humanos ha hecho una recomendación con la que yo estoy absolutamente de acuerdo. A mí me parece que la lucha en contra del mal tiene que hacerse dentro del Estado de Derecho. Pero cuando un caso es demasiado visible, que alguien le dice a usted que recibió tres millones de lempiras, que no sabía de dónde lo recibía y que se declara confeso y un juez necesita todavía leerse 12.500 páginas de acusación para dictar una sentencia de detención. Eso es lo que a la población la indigna. Que gente como esta pueda salir liberada y hasta con una sonrisa de oreja a oreja. Pero es eso lo que los jueces dicen o los abogados dicen, el debido proceso, el respeto a la producción de inocencia. Porque el debido proceso es subjetivo porque es la voluntad de ellos a criterio de ellos. Porque ustedes mismos han dicho que aquí se ve en función de si es político o es liberal. No, no, pero a mí me parece que hay que separar la justicia de la acción vengativa. Si lo que queremos es venganza, entonces destruyamos todo el sistema jurídico. Pero si vamos a tener un sistema jurídico, sometámonos a él. ¿Por qué tanta civilidad en casos grandes, en casos de corrupción? Y en otros casos no nos interesan. No hacemos reflexiones. Esos centros penitenciarios están llenos. Hay gente que ha cometido delitos, pero también hay mucha inocente. Y que nadie se preocupa por ellos. Sí, porque en este caso nos vamos tan cívicos. Y en este caso demandamos el debido proceso. La presunción de inocencia. Palabrita que también es muy subjetiva porque el debido proceso es a criterio del que va a dictar la estrategia. Pero no creo que hemos llegado también a un momento en el que, en vez de que le prueben a usted que es culpable, usted tiene que probar que es inocente. ¿Qué es el constitucional? Constitucional, absolutamente. Ojo con eso. Ahora yo tengo un compañero, un colega, para que tú no vayas a formarte esa opinión de que los abogados pensamos todos de la misma manera. Él me mandó el otro día un artículo para publicarlo en el periódico en donde dice que la presunción de inocencia no es absoluta. Es decir, cuando uno encuentra a una persona con el revólver humeante y otra persona muerta ahí, ahí no hay presunción de inocencia. Ahí hay una constatación casi absoluta de culpabilidad. Sin embargo, el proceso está diseñado para protegerlo a él y para proteger al inocente real y a este que no parece ser inocente. Es decir, esto es problema de las reglas que se tienen que aplicar a personas diferentes. El caso emblemático aquel en Estados Unidos, del mentado aquel, o J. Simpson. Mira, ¿con qué se defendió? Con que no le quedaba el guante. El guante ensangretado. Es decir, el sistema jurídico no quiere decir que es perfecto. Puede equivocarse el sistema jurídico, pero no debe ser injusto con el inocente. No debe ser un mecanismo de venganza para satisfacer al público, para tranquilizar al público y que continúe respaldando este sistema. Pero debe ser implacable. Yo sé que Juan Ramón lo hace de buena voluntad y con un corazón amplio. Pero ese ha sido el discurso de los que están siendo enjuiciados. Es posible que... Es un mecanismo de defensa. Se están vengando contra nosotros. Aquí no se ha seguido el debido proceso. Es lógico. No he visto a nadie que esté implicado en un acto de corrupción que se declare corrupto. Nunca ocurre eso. Siempre tendrá que negarlo. Pero hay que esperar. Por ejemplo, si tú ves a Jacobo Regalado, se le dictó autodeprisión. Sí. Ahora, incluso, cuando se dicta autodeprisión, no causa Estado. No significa el autodeprisión que la persona que lo recibe es culpable. Es la ley. Es la ley. ¿Cómo es así? Ustedes los sociólogos no lo pueden entender. Pero ¿cómo alguien le van a ordenar detención y que no es culpable? Ah, porque hay lo que se llaman indicios racionales. El juez identifica indicios racionales y entonces dice, ah, voy a dictarle autodeprisión. Y le dicta autodeprisión. Vamos a un corte comercial. Insisto, usted dice el sistema político se está desgranando. Sí. Se está derrumbando. Sí. Cuando dice el sistema político se está derrumbando, ¿quién queda de pie? Nada. Vamos a un corte comercial y volvemos. El sistema, el sistema está, el sistema político, ojo. Sí. Sí. ¿Usted dice que el sistema político está? Descomponiendo, desgajándose. Cuando dice el sistema político, ¿a quién se incluye ahí, don Pablo? No, yo estoy incluyendo a todos los partidos, viejos y nuevos. Y mi argumentación cuasi-teórica, con Juan Ramón hay que tener cuidado porque es muy crítico, es que en la medida en que llegó un nuevo modelo económico, una nueva forma de acumulación de riqueza, el Estado perdió una gran cantidad de funciones. Cuando el Estado pierde funciones, los partidos pierden su papel de intermediarios entre el interés de la sociedad y los intereses particulares de los grupos económicos. Y si estos partidos políticos, a lo que usted hace mención, los nuevos y los viejos, colapsan, ¿qué queda en pie? Bueno, esos son los peligros, los desafíos que tiene la llamada de la gente. A mí me parece que ahí es donde está el corazón del problema. Aquí estamos aterrizando ya en esta ciudad, porque incluso ya casi no tenemos tiempo. Y me parece que Pablo Carías incluso en su primera intervención reclamó la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Es necesario hacer como los monos. El mono no se suelta de esta rama mientras no tiene agarrada la otra. Nosotros no nos podemos precipitar en el vacío, destruyendo la institucionalidad sin que corramos el riesgo de la destrucción final del país. Lo que pasa, Juan Ramón, es que las sociedades no se dirigen tipo mono. No se dirigen con esa lógica. Hay procesos sociales que tienen una cierta dinámica, que pueden terminar con la institucionalidad sin que la nueva institucionalidad haya hecho su aparecimiento. Evidentemente eso ocurrió en peligro. Exactamente. Eso ocurrió en Venezuela. Eso está ocurriendo ahora en Nicaragua. O sea, ¿no hay forma de prevenir llegar a esos extremos en Honduras? No se puede anticipar. Por más que ustedes los sociólogos hayan creído en algún momento, no, no ahora, no, en algún momento, que era cuestión de poner ciertas condiciones para prever ciertos resultados, en este momento estamos en una situación de incertidumbre. De inseguridad. De inseguridad que no sabemos para dónde vamos. No, y también es otra palabra usted, de hartazgo, ¿verdad? En cuanto al tema de la corrupción, que genera todo esto. No, no, y la gente está disgustada. Así es, así es. Y con razón. Sí, así es. Y es razonable. Sí, así es. El disgusto. Pero entonces, en base a esto, ¿votamos todo? No, no. ¿Destruimos el sistema? ¿Destruimos la democracia? O sea, mi preocupación es que ¿hacia dónde va todo esto? Claro. Pero, Edgardo, tenemos que manejarnos rescatando cierta racionalidad. Hay que preservar la racionalidad. O sea, no hay que permitir que sean las pasiones las que no gobiernan. Lo que ocurre es que hoy vivimos el mundo de las pasiones. Exacto, pero ¿a quién? ¿Y quiénes son los que gobiernan el mundo? O por lo menos parte del mundo. Aquellos más pasionarios. La racionalidad, mucha racionalidad se está perdiendo en el mundo. Casi de acuerdo de la pasionaria. Dolores y Ribarum. Sí, de la Dolores. Idealmente, yo quisiera que gente honrada del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Libre, de todos los partidos nuevos, se reunieran un día y acordaran una opción diferente. Pero las sociedades no se dibujan ni se maduran con carburo. Eso es difícil. Pero, don Pablo, aterricemos. O sea, entonces, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que es una... Ya nos dijo usted, ¿qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué es lo que no se hace así como de soplar y hacer botellas? Pero entonces, ¿qué sí se puede hacer? No, yo... ¿Qué debemos hacer para no perder el país? Me muestro ignorante en eso, Melgar. Aquí lo que está predominando es la incertidumbre, la falta de certeza. Y eso es lo que debe preocuparnos, claro. Y yo creo que está preocupando a los empresarios. A todos. A todo el mundo, claro. Bueno, hoy en día, y comentábamos extra en micrófono, cómo en el pasado teníamos a una iglesia boyante, creciente, que tenía capacidad de convocatoria, a unas centrales obreras, campesinas, con capacidad de convocatoria, incluso a los políticos, y se lograban acuerdos. Hoy eso ha desaparecido. Hoy son otras instancias las que están primando y están tomando partido. Entonces, y las opciones... O sea, usted cuestiona incluso que no tenemos ni siquiera liderazgo en la oposición. No hay liderazgo. Es un liderazgo muy débil, muy cuestionado, con poca capacidad. Imagínese usted el liderazgo que se nos oferta en alguna de sus vertientes. Es un liderazgo apolítico. Yo quiero gobernar el país, pero no soy político. Imagínese que hay zurdo, pues. Pero esa es una posición política. Esa es una posición política. Pero se dicen así como apolíticos. Y eso es un contrasentido. Vamos a un corte comercial. Estamos con don Juan Ramón Martínez. Don Juan Ramón Martínez. Yo creo que en la parte final tenemos que reconocer que el país, la sociedad, el pueblo hondureño, está atravesando una situación muy difícil en la que nos debemos implicar todos. Y debemos evitar la generalización. No es cierto que aquí todo el mundo es malo. No es cierto que aquí todo el mundo es tonto. No es cierto que todo el mundo es corrupto. No es cierto que todo el mundo es incapaz. A mí me parece que hay personas calificadas en los partidos políticos. Hay que mejorar la institucionalidad partidaria. Hay que devolverle competencias al Congreso Nacional. Hay que devolverle competencias a la autoridad municipal. Hay que trabajar en esa dirección. Pero hay que mantener el respeto a la ley. Sin respeto a la ley, aquí nos vamos a matar unos con otros y vamos a destruir el país. A mí me parece que cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad que tenemos con Honduras. Es el único país que tenemos. Hay algunos que hasta tienen dos o tres pasaportes. Nosotros tenemos solo un pasaporte. Dos, usted dos. Con el de Olanchito. Y vos con el de Zoroguara. No, este es el país que tenemos y lo tenemos que defender. Debemos estar dispuestos a trabajar y volver los ojos a la población. ¿Cómo es que en ocho millones y medio de habitantes no hay suficiente gente honrada para que dentro de la ley encontremos una solución que nos permita una tregua para reconstruir lo que está dañado? Porque yo acepto que la mayoría del sistema está dañado, pero destruirlo totalmente sin tener una alternativa es entregar el país a los irresponsables que en un momento dijeron que lo querían destruir. Porque sus antepasados de alguna manera están vinculados con una nación que se ha destruido en el Oriente Medio de manera metódica, deliberada y perversa. Cerramos. Sí, bueno, yo creo que es verdad que no podemos generalizar. Lamentablemente la conducción de las sociedades hoy en día no es por esa gente que dice Juan Ramón, gente honrada, gente que las hay, sino que los que llevan la iniciativa son los que están coludidos con las acciones a veces más irresponsables. Y desde luego no todos, no se puede generalizar. Yo pienso que a nivel internacional tendrá que irse dando alguna perspectiva ya a nivel de organismos internacionales, debe irse creando una legislación para considerar unos ciertos tipos de delitos, delitos transnacionalizados para conjuntar esfuerzos, sobre todo para las naciones pequeñas. Muy bien, pero con cautela por lo que está pasando, ¿verdad? Desde luego, sí. Todo hay que hacerlo con, digamos, poniéndole pensamiento, porque el problema es que estamos viendo que algo se hunde, pero no estamos viendo que algo emerge con energía y con perspectiva de triunfo. Y no podemos nosotros contribuir... De ninguna manera. ¿A que el barco se hunda? No, de ninguna manera. Porque aquí todos perdemos todo. No, no, no. Pues sí que en una situación como esa, de salves el que pueda, es peor. Así es. Tenemos que hacer esfuerzos por salvar a este país. Definitivamente. Gracias. En eso estoy de acuerdo contigo. Gracias, don Juan Ramón. Gracias, don Pablo. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien. Gracias.